No bolivia Dale bolivia ¿Por qué los celos bajos Siempre quieren hacer eso Yo no puedo entender Yo voy a quitar Vente Garen Amigo Inicia desde rojo No en azul Eres sin Tienes que iniciar Desde rojo Robo Azul Ese flash Usted gastó su flash Yo les digo Si ustedes quieren subir división Entonces no juegue con Lumber No es la verdad Si quieres subir división No juegue Lumber Porque Lumber Es un campeón muy complicado Para los que tienen Los que los celos bajos No juegue con Lumber Adiós Omae wa Moe Sindeiru Que na ni Yo sabía Yo te iba a sal morir Yo sabía que te iba a sal morir En estos días Ya sube E más rápido O No me sé Jugar bien Con A Sube E más rápido Muchas gracias por tus 50 estrellas Yo jugué Lumber Y estompe ¿Sabes por qué? Se hace así Lumber Tú te vas a morir ¿Sabes? Oigo Lumber ¿Por qué no piensas? No tenías que tanquear Tenías que farmear Bajo de la torreta No hacer así Tienes problema Una pregunta Señor coreano ¿Cree que Cree que Hon Es fuerte? ¿Quién es? ¿Qué es Hon? ¿Qué es Hon? No tenía que hacer eso Amigo Tenías que sacar Amigos No olviden compartir Y no Y darme like Por favor A mi página De Facebook Eso sí Daelo Cada like Que ustedes dan Cada día Que da Ustedes Va a subir Un división Es decir Va a subir 25 puntos Ah Ah Y ese Ellos me hacen Enojar Oh Tú me haces Enojar Tú sabías Por eso Yo no te voy a Perdonar Lumber Yo no te voy a Perdonar Lumber No Muchas gracias Por tu 45 Estrella Señor coreano Salud Desde México Hola Diego Alonso Y Turbe Chiu Y también Brian Pueda por 45 Estrella Gracias Usted Usted Usando Heck Si Yo estoy Usando Super Buen Heck Yo soy Yo soy Un nucleo Muchacho Ya casi Amigo Ta Dale Pum Pum Chua Ha Chua 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 Oh My What Mo Sinde Ir Qué fuerte Amigo En serio Qué fuerte Garen Yo no puedo Entender Por qué Garen Está tan Fuerte Alguien Me puede Explicar Por qué Garen Está muy Fuerte Por qué Nuestro Bot Está Ganando Ah Tenía que Perder Para que La partida Sea Divertido Si mi Equipo Está Ganando La partida No va a Ser Divertido León Rororo Dorororo Turro 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 Chua Y T改 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 Oh, muy bien Rumble da elo Rumble no da elo No juegue Rumble, Rumble no es buen campeón Si quieres subir división, de verdad Rumble es un campeón un poco complicado Para subir división Oh, me falta 100 de oro Pues voy a farmear Pam, 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 pam Tua 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 Oh Oh ¿Por qué Ari subió al tab? Ari No trollees Yo estoy jugando por la diversión Con esa Rumble Con este Rumble, amigo No era necesario Venir al tab Puse a remit Señor creado, saludame Con su voz Angélico Hola Susana Chirinos Gregoriano, eso parece bronce Si, eso bronce Ponga el chat en la pantalla como Ega, yo, eso tengo que arreglar Eso tiene que arreglar Eso tiene problema ahora mismo Voy a tener que Voy a tener que Cha Cha, cha, cha ¿Qué tú haces amigo? ¿Qué tú haces amigo? ¿Qué tú haces? ¿Tú piensas que te podías escapar de mi? Claro que no Tú no tienes flash ¡¡ Demacio!! Ya ap y arena está súper fuerte amigos Ya ustedes también prueben, enserio está muy fuerte No hay ningun campeón mas fuerte que Ipigarep Señor Karol, danse saludo Me voy a morir Pero no hay problema como quiera Morirse no es nada malo Que voy a comprar? Voy a comprar esto Con Ipigarien se puede llegar a Challenger? Claro que si Usted esta muy atrevido Jajaja Pero si va al mundo honger Se tirtea y manda a surrender Es muy divertido Yo estoy jugando El Garen Garen AP Es decir yo no estoy comprando nada No estoy aposando el Ipigarien Ipigarien Si soy platino Fuega mundo honger No hay No hay No hay No hay No hay Hay Un saludo de este canal, Cadena 3 ¿Qué hace ese Jed? Fue tan mal ¡Protegelo! ¡Protegelo! ¡Ultea! ¿Qué troll este Jed? ¡Protegelo! Ya me di cuenta porque queda en... En... Plata Si el coreano, usted no quiere a Lomber Desde que el video lo estaba campeando Lomber es un campeón muy complicado para acarrezar a subir de visión ¡Protegelo! 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 Un saludo de la Nación pst pst jebe sustos go señor coreano usted no aprende de que lego claro porque le dice troll al jehdo y si usted va a grn personas Oiga, no tiene que ver con mi AP Garen Porque yo estoy jugando bien El nuevo rework de Laije Bugaz llega al chai con Rumble Señor goreano, ¿cuándo jugará en las...? Ay no, es imposible llegar Creo que ese servidor es malo Solamente jugando con Rumble no se puede subir Pero si juega con otros campeones Entonces puede subir Porque Rumble es un campeón muy complicado ¿What? Ese... Ya me di cuenta por qué queda en plata ese Jed Deja de seguir si lo mató Ay, ¿qué hace mi equipo? ¿Está trolleando? Get troll me ¡Goriented porque tu propinas emocionales Ay, ¿qué traje debout? Quedó El video es importante Yo tengo que de hecho Le yapté Un video es sobre 4 Ustedes confían en mí Ustedes confían en mí Ustedes confían en Garen AP Pues yo les muestro El poder de Garen AP El lance puede subir ahora ¿Dónde que está? Ya es la hora de comprar Esto Ustedes saben por qué yo compro esto Eso porque Se ayuda Y también después voy a comprar esto Porque eso se ayuda Con suscript Si después no Generó un mundo Ustedes no me confían Tiene problema muchacho Me tienes que confiar Porque ya está ganada esta partida Conmigo Está ganada Saluda amiga Saluda amigo Saluda vecina Saluda vecino Saluda amiga Saluda amigo Saluda vecina Saluda amigo No hagas eso Zed ¿Por qué quieres hacer A ese Ese trollito Se murieron cuatro Segurano saludo Para Rosate muchacho Yo confío en el Adiós amor Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre No hagas eso Tenías que Ultear a Miss Fortune No a Jed No a Jax Tiene problema 100% confirmado A ver si va a venir No viene ¿Qué haces tú? Viene Me viene Me viene Ese Jed es Tensible Jed daelo No daelo No juegues con Jed Jed es un My campeón No juegues con Jed No juegues con Jed Va a tumbar Mi equipo está flameando ¿Por qué flamea Si esta ganada? ¿Por qué? ¿Qué hace amigo? No juegues con Jed No juegues con Jed Viene Jex acá Pues yo voy a matar a Jex Cuando No viene Qué raro ¿Por qué no viene? Pero amiga Tú no puedes Tú no puedes hacer nada ¿Cómo no? Como nuestro Jex tiene nivel 2 Timer más alto Me di cuenta Oh 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 Ay que fuerte Jede Elgar el man Oh Media hora para matar al red No hay problema Yo voy a comprar esto Y puedo tomar esa Eso ayuda Para tumbar la Torreta Voy a tomar Eipigare Eipigare El red duro mas Que Miss Fortune Soy inmortal Dice Como que eres inmortal Inmortal Diablo Inmortal Diablo M Mira eso ayuda muchísimo Mira como baja Mira como baja La torreta Oh 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 Déjame Pa Oh Oh Ay si Que mala suerte Ese ulti que tiro a usted Saludandolo Como? Se me acuerdo que vaya a dormir Dormir en 4 ¿Cómo está usted? Más o menos estoy bien Eipigaren Esta opia amigos Eipigaren Eipigaren Dormir Dormir no daelo Si dormir daelo Eso Te ayuda Estar Estar Buen condicion Ese Bully esta problema Ya esta mejor No No estoy bien No estoy mejor De barriga Tengo problemas Me siento algo que esta caliente Adentro Pégale Miss Fortune ¿Qué haces? Oh 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 Ggno Team Pero no me caliente, Gigi ¿Qué es lo que usted está caliente? Tengo un Vuel, ayúdenme un Follow, EDPC, ¿Andamos en donde? Y si AP Garen, man Qué fuerte AP Garen Ustedes me están mirando, mira Ya AP Garen Ya, el daño también que hice Qué fuerte, man ¿Está jugando en el Cervelo de Corea? Claro que no estoy jugando en LAN Señor coreano, le reto a estremar desnudo Claro que no Yo no soy así una persona